Los brazos para mí Son dulces como miel Que solamente quiere que te caigas en su red Yo tengo para ti un cariño fiel Que solamente tiene un corazón de papel Tendrás que escoger yo o ella Que te aseguro tiene un corazón de papel Tendrás que escoger yo o ella Que te aseguro tiene un corazón de papel Los brazos para mí Son dulces como miel Que solamente quiere que te caigas en su red Yo tengo para ti un cariño fiel Que solamente tiene un corazón de papel Tendrás que escoger yo o ella Que te aseguro tiene un corazón de papel Tendrás que escoger yo o ella Que te aseguro tiene un corazón de papel Música Los brazos para mí Son dulces como miel Que solamente quiere que te caigas en su red Yo tengo para ti un cariño fiel Que solamente tiene un corazón de papel Tendrás que escoger yo o ella Que te aseguro tiene un corazón de papel Tendrás que escoger yo o ella Que te aseguro tiene un corazón de papel Música Mis brazos para mí Son dulces como miel Que solamente quiere que te caigas en su red Yo tengo para ti un cariño fiel Que solamente tiene un corazón de papel Tendrás que escoger yo o ella Que te aseguro tiene un corazón de papel Tendrás que escoger yo o ella Que te aseguro tiene un corazón de papel Música 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 Música